Yo te quiero regalar palabras, ser tu rey para cuando caigas Cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído Ser tu monta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo Decirte que te quiero una vez más Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero El suelo y tus pies para caminar Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Por ti mi vida empeño Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Gracias por ver el video